qué tal amigos les tenemos muy buenas noticias y es que en este cierre de año tu canal opiniones con corea te regala una camiseta del goleador hondureño el choco lozano que debes hacer pues es muy fácil solo debes darle like a este vídeo dejarnos tu comentario y suscribirte y así de fácil estarás participando sin más preámbulo comencemos qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal opiniones con corea los cremas de comunicaciones eliminaron a su archirrival el municipal en las semifinales del torneo de apertura del fútbol de guatemala y apuntan al doblete tras ganar la liga con cacaf al motagua en este vuelo se enfrentaban los dos equipos más ganadores de ese país y en ambos partidos los equipos no lograron marcar ni un tan solo gol por lo que el empate le favoreció a comunicaciones para avanzar a la gran final el partido tan esperado terminó siendo muy aburrido con muy pocas llegadas de ambos lados ninguno de los dos hizo los méritos suficientes para poder llevarse la victoria y el empate a cero fue un resultado más que justo muy criticable el encuentro de los visitantes que se veían obligados a ganar para clasificar a la definición del campeonato en el encuentro municipal tuvo para liquidar a los cremas luego de que el minuto 77 se marcaron penal por una mano en el área sin embargo el volante barrientos falla el penal por lo que comunicaciones avanzó gracias a su posición en la temporada regular pues marchaban segundos ahora deberán enfrentarse el malacateco el cual es dirigido por roberto hernández quien obtuvo su pase a la final tras derrotar a la antigua comunicaciones alcanza una nueva final y se ilusiona con conseguir otro título en menos de un mes tras haber ganado la liga con cacaf los cremas buscarán seguir de festejos por un tiempo más por ahora los fanáticos están más que contentos por el gran presente que está viviendo su equipo y bueno amigos qué predicciones tienen para esta gran final comenten y recuerden suscribirse a mi canal para que siempre estén informados de lo que acontece con el fútbol de la región